Vale, directo a por las sarténes, las cizallas y a llevar venino a la mierda esa. Tengo sartén. Venga, tengo las cizallas. Paco, rápido. ¿Qué rápido? ¿No puedo ir más rápido? No veo nada. Estoy matando gallinas. Ya está el gordo activo. ¿Joder, ya? No, no, pero que no ha abierto todavía la puerta, pero ya está activo. Tiene un sombrero y tiene que estar llevando un saco que está cerca de la carretilla. Yo, yo, yo. Y yo. ¿Quién? A ver, ¿quién está de la arriba? Pilar es un negro calvo. ¿Cómo que un negro? Si no, un negro. No, no, el negro calvo eres tú, Guille. Que se traiga alguien otro saco más. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. No, yo, 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 yo. ¿A quién no le iba a gustar? Tres horas después. ¿Holi? Corre, Paco. ¡Holi! Me ha dado que vaya, vao. Ahí, almita, Pedro, la galopa. A ver, ¿qué pasa aquí? Mira, que estoy chimpiéndo, cerdo. ¡Uf! ¡Está gordo! ¡No, está aquí! Que viera por mí. Nene, he perdido la gallina. ¿Qué hay que hacer? Que no tengo nada. que llevo una envenenada, déjame delante no te acerques, no te acerques que no se coma tu gallina, déjalo me ha buscado otra gallina para mí, porfa por aquí que viene a por mí te la ha quitado, te la ha quitado madre mía, ha recuperado vida, nene se sucede como yo, tú, que cambio de ritmo me he quedado loco, perdido protégeme que yo voy muy expuesta, eh, cuidado, cuidado, cuidado déjalo Dios, que gordo, más ansioso lo escucho, creo que está en el granero no, está allá alante está allá alante, creo, no, ¿quién es aquel? yo ah, vale se ha comido una de las buenas sí, hombre sí, que había por aquí, por medio de la... mamá, cabrón a ver, Paco Paco, ten cuidado, espera, espera a ver buscando a ver, es que va loco, eh cuidado sí, sí el gordancho yo, que está por ahí ¡eh! ha pillado una ¡viva! ¡viva! yo, que pellejo o lo habrá pillado por ahí andando cuando se levante le doy yo ¿quién es este? que está en la escalarilla yo, estoy observándolo vente, vente, vente de ahí no vayas a ser el capo aquí ven, coge tú el carrillo mano para llevártelo Paquito haz tú los honores ¡viva! ahora cuando diga que... voy a carrea voy a carrea a un gordo espérate cuando te diga que está muerto te subirá para la casa ¿llevo una gallina? a ver si se me la va a comer que no te come ya gallina así ya va a morir aquí enfrente de la casa yo, tú qué pedazo de culo tiene venga, Paco coge el carrillo mano venga, Paco una gallina me ha frenado y seco yo, por ahí no quito es más gordo que cogelo y verás qué ojo tiene Dios, tiene un ojo grande y uno chico vente por aquí no lo lleves a la camioneta ven por aquí por aquí y ahora tienes que llevarlo aquí a este ataúd cojones ¡ah! mira qué gallino te embapé Dios ¡cago en Dios! ¡qué bicharraca! ¡correr a matar a esa bestia! ¡yo cabe! ¡que se coge por la casa! Dios, ¿cómo corre? Dios, qué culaco tiene va echando gallines mira, embapé embapé ¡pong! pero que yo no le puedo dar ¡corre! así que ahora es dándole un clip mira, mira, mira cómo corre Dios, la mierda esa que ha zancado está cagado ¡está cagando gallina! ¡está haciendo regates! Ya, ya Ya me quedará ¿Y ahora qué había que hacer? Ah, irse ya Ah, pues ya está, vámonos